¡Aplausos! 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 A mí queríamos tener con su presente, además, como Armando González, otro gran icono anterior a Hugo, que bajó un poco de historia de su continente. Y él, a su cabalabrajo, a su espada desfija de igualdad, de dignidades. Por seguir este tema, especialmente para su asegura, a Simón Bolívar. Esperándome a esta reunión de dignidades los Juegos Venezuelanos. ¡Aplausos! ¡Con la soberanía de los Juegos! ¡Aplausos! 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 Gracias.